¿Qué pasa gente? Vienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en Fall Guys Estamos aquí en show, en solitario Que, bueno, hay un modo de juego, apuesto uno que es como casual Que es como, por ejemplo, frenesí selvático Si cumplo el requisito de clasificarme, o sea, rollo Si llego a la meta, el último, da igual En plan, me voy a clasificar igual porque he cumplido el requisito ¡Ostras, qué guapo el camaleón este, chaval! Está bastante con básico, a ver, cuidadito, cuidadito con los tropicales Nada, ya me están, pero tío, pero tío Empezamos mal, eh, empezamos mal, buah, hacerte la de tiempo en los juegos Fall Guys Hacerte la de tiempo en los juegos Fall Guys, pero hoy me apetecía Hoy me apetecía y digo, bueno, Fall Guys que llevamos todos los días, bueno, todos los días Llevamos unos días subiendo God of War y me apetece subir algo diferente Y bueno, por aquí estamos Fall Guys A lo mejor me cago en todo cagable, pero, eh, de momento vamos bien, eh Hemos empezado mal, pero recuperamos, eh Se viene Ojito, a mí con que no me toque la prueba de los rinocerontes Que siempre muero A mí yo, yo contento Nada, tío, me, no me lo, no me No me ha cogido el checkpoint, what the fuck ¿Por qué no me ha pillado el checkpoint de ahí abajo, tío? ¿Por qué no me ha pillado el checkpoint de aquí? Ahora sí, ¿no? Ahora sí que no me voy a blasificar, ¿no? Si, venga, ya, tío No, esto es mentira Esto es, mira, escúchame, 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 escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué acaba de pasar? En plan, vamos a ver Escúchame, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? En plan, no lo entiendo O sea, no, vale, vale No me ha pillado Vale Le podía Podría dejar de grabar Y volver a grabar Porque ya, en plan Ese es el tercer vídeo Ya que grabo de Fall Guys Porque he muerto En la primera o segunda prueba Vale Eh ¿Qué acaba de pasar? En plan, eso se va a quedar en el vídeo 100% Porque es que no tiene sentido En plan, voy para el checkpoint Y no se pilla el checkpoint Pero es que luego Eh, entro en la meta O sea, llego a la meta ¿Y qué ha pasado, tío? Me caigo por debajo de la meta ¿Esto qué es? O sea, me voy a clasificar el último Con toda la suerte Remontando, súper épico Y voy y no me clasifico En plan, me caigo por debajo de la meta Pero, tío Pero, tío, ¿qué me estás contando? O sea, después de tanto tiempo Llevo sin jugar al Fall Guys Eh ¿Qué sentido tiene, tío? En plan Que no, no, no tiene sentido Pero bueno En fin, Fall Guys De verdad ¿Cómo odio ese juego? ¿Cómo lo quiero tanto? Es que es súper raro Ese juego Es que es súper raro En plan Tú no sabes lo que va a pasar Es que no lo sabes No lo sabes Mira a Michelangelo, tú Ahí tiene la colaboración Ya, mira Invencible Michelangelo El Tigre Este ¿Quién me ha agarrado, tío? No empecemos con los agarrones Que yo creo que eso ya lo superamos Los agarrones Que no quiero que me agarren Me da todo asco Es que me agarren Eso es mentira, tío ¿Qué se ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! Que pillo el checkpoint Y no me cuenta Otra vez, tío ¿Pero qué está pasando, tío? Pero que es surrealismo, eh Otra vez el checkpoint Ah, no, no me lo pilla Porque, claro Ya me lo ha pillado antes ¿Me entendéis? Pero Oye, oye, no, eh El Tigre Tigre, tío Tigre, por favor Pero, tío ¿Qué está pasando con los checkpoint? Es que no lo estoy entendiendo En plan ¿Todo el rato? Pero antes igual Y ahora en esa prueba igual Pero no entiendo En plan ¿Es han bugueado o qué? Bueno Y espérate Donde me ha enviado Bueno, al menos ese se me ha contado Es que, claro No me voy a contar ese Y Yo ya abandono la partida Llego a aparecer al principio Nada, pero si es que igualmente No me voy a clasificar Si es que No tiene sentido En plan Es que yo, ¿qué le hago? Si no me va a pillar el checkpoint Es que, ¿qué le hago? No me clasifico No me clasifico Pues nada A otra Es que no No tiene sentido ¿Ves? ¿Teniendo sentido Lo de los checkpoint? Dos veces En plan Ojo que a lo mejor Si me clasifico Ojo que te cuidado Que sí, eh Nada, porque Si me clasifico No tiene sentido Dos partidas Y dos veces Lo mismo del checkpoint Una que si no me lo pilla Es lo de la selva Y ahora que no me lo pilla Es lo de la polea de fan No, no lo entiendo Vamos a ver la favorección Que hay por aquí ¿Eso qué? De Tron ¿No? El gato ese ¿De qué juego es? Sé que es de un juego Pero no tengo ni idea De qué juego es Mira, había un tío Que era el fantasma De los cazafantasmas Mira, esa arriba El tío ese de Invencible A la izquierda también Bulanquilla El gato Yo no entiendo La de cosas que hay Pero bueno A ver qué toca ahora No puede ser Lo de los rinocerontes Mira que he dicho Que no quiero que me tocaran Los rinocerontes Ya, pues nada Pues me pone La prueba de los rinocerontes Mira que habrá pruebas, eh Cada vez que juega Habrá 30 pruebas Pero no Me toca la de los rinocerontes La de los rinocerontes Bueno, pues nada A ver si hay suerte Y no me Y no me muero Aunque complicado La verdad Porque siempre pillo en esa Pero bueno Además 3 rinocerontes No, no, no 3, eh 3 Ya, vámonos Y encima para escalante Me van a meter, tío Me van a dar Los rinocerontes Y me van a dar mucha rabia, tío Me van a dar mucha rabia, tío Pues es que Es que los odio, eh Esa prueba la odio mucho, eh En plan Es la que menos me gusta ¿Ves, tío? Me acaba de sacar Y acabo de rebotar para adentro Es que no tiene sentido No tiene sentido esa prueba No la tiene, no la tiene En plan, no la tiene Es que no la tiene No tiene sentido esa prueba Es una mierda Que viene Que viene el monlaco Que viene el monlaco Me cae aquí en medio Que viene Ostras, que viene el ostretto ¡Hala, hala! Vaya barrida Vaya barrida Mira a la gente Vaya la barrida Que han metido por ahí, tú La barrida Que han metido por ahí, chaval Vale, estamos bien, eh No quiero hablar muy fuerte Porque siempre que hablo Pasa algo Siempre que hablo Siempre que hablo Pasa lo contrario Mira ya ¿Qué viene? Uy, va Vale, vale Diez segundos, eh Solo son diez segundos más, eh Solo son... Oye, eh Están eliminando Tera de peña, eh Están eliminando Tera de peña Vale, vale Estamos bien, estamos bien Vale, bien, bien Vámonos La verdad es que pocas veces Me clasifico en esa prueba Y vosotros lo sabéis Pero bueno Es un día especial Está bien Está bien Tío, el skin de Bulldoggy Está muy guapa, tío ¿Vosotros qué sois más? ¿De Bulldoggy o de Woody? A mí me molan los dos La verdad, pero Woody en plan Tío, es un encanto Porque es como el prota, ¿no? Por así decirlo Pero es que Bulldoggy Está muy guapo, tío Bulldoggy Está muy guapo Con las alas Con el láser Además El acento andaluz Que se le pone En Toy Story 3 Es que está guapo No, esa prueba es una mierda Esa prueba sí que es una mierda El esquiva y cae Aquí no me clasifico nunca, ¿eh? Pero nunca, nunca, nunca Ostras, me acabo de dar cuenta De que eres a prueba, tú Mierdón que te cagas, ¿eh? Mierdón Dime qué ha aparecido antes Vale, por lo menos Vale, ¿cuál es la clave En ese modo? Ir saltando Ir andando Hay martillo Vale Vale, a lo mejor ir saltando Nada, a lo mejor ir saltando Es lo peor, ¿eh? Pero por qué Hay tanta peña Que va tan rápido Vale Me tiene que dar un pomelo, tío Me tiene que dar un pomelo, tío No puede ser No puede ser ¡Vámonos! Sí, 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 sí El último El último, chavales El último No me lo puedo creer La suerte que estoy teniendo En plan Llevamos cuatro rondas Una de una partida anterior Y tres de esas En las primeras dos rondas Que he jugado en el vídeo Todo mala suerte Y en las dos últimas rondas Que he jugado Todo buena suerte Bueno Una de cal y una de arena Si viene final Quien tuvo, retuvo Tú verás Tú verás Tú verás En verdad No sé por qué Pero siempre pierdo En las pruebas más mierdas En plan La de rinoceronte Suelo perder La de esquiva y cae Suelo perder Aunque la de esquiva y cae Es chunguilla Es chunguilla Porque es chunguilla Además la gente ya se sabe Trucos para ir más rápido Que si todo eso ¿Sabes? Pues Entonces la peña Va flying O sea Aquí es que me lío Yo con los subo A ver De eso se trata la prueba ¿No? Pero siempre Acabo pillando En plan El de eso Oye Volan ya si vivo Tú Porque Porque aparecen atrás Si hay hueco delante Eso no lo entiendo Eso la verdad No Calamardo Levanta Nada tío Me choco con el Poster del Del tubo Tío Vale Vale Ahí estamos Vamos bien No vamos mal Ah no Si ya hay peña en el tubo Vale Me sirve Estamos bien Estamos chile Mucho chile Mucha sasa No se de donde viene esa frase Estamos chile Mucha sasa Me están pegando Todos los subetes Los pilotes Me están pegando Vale Solo se clasifican siete No levanta Calamardo Levanta Vale No me rayes No me rayes Vale Ahí estamos Vale Vámonos Vámonos Me he clasificado Vale Estamos sin Estamos dentro Estamos dentro Estamos dentro Bien Bien Me gusta Por lo menos la final Tú Qué negro es ese Qué negro es ese Tío Es muy negro El de ahí abajo Es muy negro Tú Vaya esquema negra Tiene Vaya locura En plan No se le ve O sea Es muy negro No Mira que hay pruebas Mira que hay pruebas Ex anillo Tío Oye La que me gusta Que solo he jugado Os lo prometo Solo la he jugado Una vez en toda mi vida La de Ballet cómico Tío En plan Es que como es final Creo que solo para escuadrones No la he vuelto a jugar En mi vida El Ballet cómico Y estaba guapa Estaba muy guapa Era un de puntillas Pero en la final Tío Aparezco detrás Perfecto Estaba guapo El Ballet cómico Tío ¿Para qué lado va? Vale Para ese Para el que mira No No rompáis Solo los azules Porque entonces Después a la vuelta Nos quedamos sin Claro Es que la gente No piensa mucho Tampoco Nada A la peña Le da igual Le da completamente igual Pues nada Chavales Va a ser final Rapidita Va a ser final Rapidita Cuidado A ver si me voy a caer Para adelante Que no me agarres Tío Que pesado De verdad Mira El primero ya se ha caído Vale Yo voy aquí Chile Cuidado Que me estoy yendo Para adelante Vale Se ha muerto otro Espero no soy yo El siguiente Cuidado 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 Que ahí me he bugueado Cuidadito Que Ostras Que no hay mapa Ya Que no hay mapa Ya Tú Vale Vale Vamos Te diría que vamos bien Pero no vamos bien Vale Vale Por la izquierda Ya está todo pillado Vale Me queda el tigre El tigre De 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 Dale 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 No me lo puedo creer Me cago en el tigre Tío El tigretón Tío El tigre de tigretón Tío Mira Los tíos Que Mierda De 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 Me cago en el tigre Tío Pues nada Gente Lo vamos a dejar Para aquí Y nos vamos a ver mañana Seguramente con Fall Guys o algo así Y ya el lunes Volvemos con God of War Supongo, no lo sé Pero bueno, nos vemos mañana en el siguiente vídeo con más Adiós